¡Oh mi tambor de mi vida! El sueño y del cauca febril corazón Tu paisaje adorna mi cielo Paraíso de paz y de amor ¡Oh mi tambor de mi vida! El sueño y del cauca febril corazón Tu paisaje adorna mi cielo Paraíso de paz y de amor La cuchilla del tambo que un día En su cima proeza se dio Y el gran héroe, el Iborio Mejía De mi patria una historia escribió Obelisco pasado y presente Monumento al fervor nacional De la lucha valiosa simiente Testimonio de gesta inmortal ¡Oh mi tambor de mi vida! ¡Oh mi tambor de mi vida! ¡Oh mi tambor de mi vida! el ensueño y del cauca febril corazón, tu paisaje adorna mi cielo, paraíso de paz y de amor. De los Andes sus verdes montañas, como un chique en la inmensidad, un paisaje que encarna la calma para sueños de la humanidad. De altiplano, ladera y la sierra, mana el agua desde un manantial, fauna, flora y la mina o tierra, a inspirar la cultura ambiental. Oh mi tambor de mi vida, el ensueño y del cauca febril corazón, tu paisaje adorna mi cielo, paraíso de paz y de amor. Oh mi tambor de mi vida, el ensueño y del cauca febril corazón, tu paisaje adorna mi cielo, paraíso de paz y de amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!